Bueno, yo los voy a sacar un poquito de tema, ¿no? Estuvimos en temas muy terrestres. Yo me voy un poquito a las alturas, pero vamos a ver que vamos a llegar también a la zona que a ustedes les interesa principalmente. Bueno, una de las líneas de investigación que estamos trabajando es, bueno, el estudio de las interacciones entre la biosfera y la atmosfera neutra. Y vamos a convencer la historia en el Sol. Entonces, lo que estamos estudiando nosotros, yo soy de origen física solar, es ciertos eventos explosivos que ocurren en el Sol. Ciertos eventos explosivos que ocurren en el Sol y cómo afectan al ambiente terrestre. ¿Sí? Principalmente a la ionósfera. Ya hice lío. Principalmente a la ionósfera. Pero entonces, para contarles la historia, tengo que empezar con el Sol. Entonces, esta es una foto de hoy del Sol. Es, déjenme que les diga, es en hierro 12, es eso que corresponde a una longitud de onda de 193 Amstron. Es el día de hoy del 4 de diciembre. Esto, obviamente esta parrilla que tiene aquí es debido al telescopio. Esto es un, son datos recabados por un telescopio en órbita. Entonces, a mí lo que me va a interesar, bueno, el Sol es una esfera de plasma, un gas muy caliente. Y ocurren ciertos eventos en la atmósfera solar como son las ráfagas solares. Ayer hablaron sobre eso. Todo esto que están aquí son imágenes reales del Sol. Estos puntos brillantes que están aquí, ven estos y estos, son ráfagas solares. Una ráfaga solar es una explosión muy violenta. Si yo la comparo con, en cuestiones de energías no sabría decirles bien, pero son varias bombas nucleares. Son efectos muy violentos que ocurren en periodos cortos de tiempo, desde 15 minutos a una hora. Y emiten radiación electromagnética, en todo el espectro. Y esa radiación electromagnética llega al entorno terrestre. Llega aquí. Obviamente, estamos, la Tierra está separada del Sol por 150 millones de kilómetros. Así que la luz, esta luz, esta radiación, tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. Y afecta a la Tierra. Es una de las cosas que emite el Sol que afecta al entorno terrestre. ¿Qué es lo que hace? Bueno, va a ionizar una capa de la atmósfera terrestre que se llama ionósfera. Entonces, aquí lo que tengo, que seguramente ustedes lo conocen muy bien, es un perfil de temperaturas. ¿Sí? Esto es, acá está representada la atmósfera terrestre. Nosotros estamos aquí en el piso, ¿no? Acá está la tropósfera, luego viene la estratosfera, la mesósfera, y esta región que se llama termósfera. Esto que está aquí es un perfil de temperaturas, ¿sí? Acá esto es altura. En función de grados centígrados. El cero de grados centígrados no se ve, pero está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ionósfera es una capa que se encuentra aproximadamente entre 50, comienza, ¿no? Entre 50 y 60 kilómetros de altura. Y es una combinación de gases neutros y gases ionizados. Se lo llama plasma frío, ¿sí? Es una mezcla, es una sopa de iones con moléculas neutras. Cuando llega un exceso de ionización, yo les hablaba de estas ráfagas, cuando llega la radiación al entorno terrestre, bueno, la radiación electromagnética es de amplio reango, pero nosotros nos vamos a centrar en radiación X. Estas explosiones en la atmósfera solar emiten en muchas novitudes de onda, pero la que más me va a importar a mí son los rayos X, ¿sí? Ese exceso de energía, de rayos X, lo que hace a esa altura es ionizar, ¿sí? Voy a tener más componentes ionizados. Voy a tener una sopa donde va a haber más electrones y iones, y también sigue habiendo, coexistiendo moléculas neutras. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ese es el link directo entre el Sol y la Tierra. Entonces, lo que tenemos que pensar, y es aquí donde empieza a aparecer un poco la parte terrestre, es que, bueno, la Tierra, la tenemos aquí, esto serían 60 kilómetros, esto que está aquí sería el comienzo de la ionáusfera, entre 50 y 60 kilómetros, eso depende del trabajo en sí, cómo se averigua dónde empieza la ionáusfera, pero como es un plasma, un plasma frío, tiene cargas, ¿no? Entonces, tenemos cargas más, y bueno, también la Tierra es un buen conductor. Entonces, lo que pasa es que tenemos que, tanto la Tierra como el techo, que está a 60 kilómetros, forma lo que sería para los físicos un capacitor, ¿sí? Hay distribución de cargas arriba y abajo. Y en el medio, el sanguchito, sería toda esta parte de tropósfera, mesósfera, que sería la atmósfera, que es donde estamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principal efecto de estas ráfagas sobre este capacitor que tengo? Al llegar la ionización, esta es una publicación, ¿qué? Ah, del 2005, aquí. Donde, ¿qué pasa? Al exceso de ionización que llega, que, bueno, el input de energía que tengo para esta energía que llega a la ionósfera, son de 15 minutos a una hora, es el tiempo que dura una ráfaga, más o menos, se ioniza. Y ese exceso de ionización se observa con un descenso, ¿sí? De la capa del estrato inferior, de la interfaz entre la ionósfera y la atmósfera que viene abajo, ¿sí? Entonces, acá este dibujito está representando eso, ¿no? Acá tengo la ionósfera, estos serían 60 kilómetros, más o menos, esta es la Tierra. Y cuando viene el exceso de ionización, hay más iones, y entonces acá todo esto que está representando aquí significa que es el techo vaca. Yo siempre hablo de un techo. Entonces, cuando viene la ráfaga, no tenemos ya el límite, el tope de la ionósfera a 60 kilómetros, sino que lo tenemos más abajo. Entonces, lo que empieza a pasar, y que es lo interesante, y que es lo que tratamos de hacer con un grupo de gente, es de averiguar qué pasa en esos intervalos de tiempo donde coexiste un plasma, un plasma frío, que es lo que compone la ionósfera, con los gases que están abajo y que netamente son gases neutros. Es decir, la dinámica cambia totalmente. Entonces, bueno, este es justamente un trabajo que se hizo ya, y es muy interesante, creo que ayer hablaron de la ráfaga más importante, que fue, a ver, déjenme ver, noviembre 4 del 2003, la ráfaga, el evento explosivo en el Sol, se calculó, ayudado con la ionósfera, una X-17, porque las ráfagas se clasifican, no con letras. Entonces, X es la más potente, la más virulenta, la más brillante, si uno lo ve desde el punto de vista de intensidades luminosas. ¿Y qué hizo? Bueno, esta gente lo que hizo fue calcular, debido a ese input extra de energía, cuánto descendió la ionósfera. Y bueno, la ionósfera, que aproximadamente, bueno, ellos dicen que inicialmente este límite estaba a 70 kilómetros, descendió hasta 53 kilómetros. Hubo un descenso de 17 kilómetros. Entonces, bueno, el interés nuestro, en parte, es ver qué pasa con esos descensos. ¿Qué le pasa a la parte de abajo, toda la tropósfera, todos esos gases neutros, cuando empiezan a coexistir con este plasma frío? Pero la ionósfera es mucho más que eso, es un ambiente muy complejo. Entonces, ustedes, bueno, estos son dos ejemplos de por qué es tan complejo, y aquí tiene que ver seguramente, ustedes van a entender más este mapa que yo, pero yo siempre lo pongo de ejemplo, porque son dos peculiaridades que tiene la ionósfera. Bueno, este no es la ionósfera, y perdón, este es para esto. Este es un mapa de isocurvas de campo magnético terrestre. Esto también es una publicación, es del, creo que del 2003. Si ven ustedes aquí, y ustedes sabrán mejor que yo, esto que está aquí corresponde a lo que se llama anomalía del Atlántico Sur. Que, bueno, ahora está aquí, pero cuando fue descubierta andaba en el Atlántico Sur. Esto tiene que ver con el dínamo terrestre en sí, ¿no? De esto saben las personas que hacen simulaciones en cuanto a cómo se genera el campo magnético de la Tierra. Bueno, resulta ser que estas zonas, aquí y aquí también están, estos agujeritos, en esos lugares hay mayor propensión de las partículas que llegan del espacio y que inciden sobre esa zona. Es decir, esto es como un agujer. Entonces, yo no puedo considerar, porque es uno de los puntos que tenemos, que queremos desarrollar aquí en el Instituto, es que, bueno, la ionósfera se comporta, que es esta capa que rodea a 60 kilómetros en toda la Tierra, no es igual dependiendo en qué lugar esté. Porque no es lo mismo el campo magnético, aquí donde estamos nosotros, terrestre, que aquí. Entonces, aquí hay que considerar otras cosas. Como les dije, esto es como una especie de embudo. Aquí las partículas que vienen del espacio exterior, debido a explosiones de supernovas o lo que sea, llegan y tienen mayor facilidad de llegar a esta zona. Y ionizar esa zona de forma muy diferente a lo que sería la zona nuestra que estamos aquí en México. Esa es una cosa. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, bueno, esto que está aquí, esto también es un mapa de campo magnético. Esto que está aquí, me está dando la licencia de campo magnético, esto se están anóndo a ustedes, ¿verdad? Este mapa de campo magnético está aproximadamente a 400 kilómetros de altura y esto se llama el electrojet ecuatorial. Resulta que en la Tierra, en la zona del Ecuador, más o menos a esa altura, 400 kilómetros, estamos hablando la de ionóxfera, porque empieza a 400, perdón, empieza a 60 kilómetros y se extiende aproximadamente hasta 100 kilómetros, 500, perdón. Tenemos una cinta de corriente, ¿sí? En la altura del Ecuador. Y esa cinta de corriente genera anomalías en el campo magnético, que es lo que estamos viendo. Se llama el electrojet ecuatorial. Esto que está aquí. Entonces, a lo que apunto es que se entienda y que se vea que, bueno, la ionóxfera no es una cosa muy simple, porque hay que pensarla como un sanguchito, ¿sí? Es una capa que está a 60 kilómetros de altura aproximadamente y tiene dos ímputes, de arriba y de abajo. De arriba es todo lo que viene del Sol, del medio interestelar, del espacio, partículas, radiación. Y de abajo vienen ondas, ¿sí? Toda la tropósfera genera perturbaciones y esas perturbaciones se propagan y llegan a la ionósfera y sí la afectan. Entonces, es un sistema un poco complicado de tener, de manejar. Y esto que está aquí es justamente una representación de lo que significa tratar de entender toda la interacción desde el Sol hasta la Tierra. Y para que vean, el Sol está aquí. Acá yo puse estos nombres porque somos las personas que estamos interesadas en desarrollar este campo nuevo aquí. Bueno, acá está el Sol. El Sol puede emitir, para que se fijen, yo voy a seguir este camino, porque yo les voy a contar ahora brevemente el instrumento que tenemos nosotros en el Instituto que detecta estos descensos de la capa a 60 kilómetros de altura, que es la ionósfera. Entonces, el Sol emite radiación electromagnética. Esa radiación electromagnética puede afectar a la ionósfera. Pero es tan complejo y está tan entramado todo esto desde el Sol, porque aquí está el Sol y acá estamos nosotros. Y acá tenemos varios componentes. Tenemos, por ejemplo, la formación de nubes. Acá está la ionósfera. Más arriba está la magnetósfera. Bueno, tenemos rayos cósmicos galácticos y solares. Tenemos el albedo. Ahí está. Ahora, tenemos obviamente lo que significa cambio climático con lo que serían los gases antropogénicos que se generan, pero todo este sistema es tratar de sintetizar lo que pasa desde el Sol hasta la Tierra. Y es muy complejo. Entonces, yo lo que estoy segura es que me estoy parando aquí, en el Sol, y hago este caminito, que es la radiación que emiten las ráfagas y que afecta y llega la ionósfera. Entonces, bueno, es importante todo esto, y creo que no hace falta que lo convenza, porque, bueno, esto se desarrolla desde el punto de vista de la física espacial como clima espacial. Todo aquello que afecta a la Tierra y que viene del espacio. Y este es un ejemplo muy claro. En 1989 hubo un apagón muy grande en Quebec, esta zona. Tuvieron varias horas sin corriente eléctrica. Y esta es una foto de esos transformadores gigantes, aunque no parezca, este es un transformador gigante grande, que fue quemado. ¿Por qué? Porque hubo una perturbación en el Sol que indujo corrientes en la ionósfera a tal nivel que hizo que esto se quemara. Y obviamente nosotros no queremos que nada de eso pase, porque sabemos que si tenemos satélites, o un satélite, no esto ocurre en la Tierra, pero si tenemos algún satélite de celulares, o estos que transmiten señales de celulares y se quema, nos quedamos en celulares. Entonces, por eso es una línea de investigación que sí tiene injerencia en cuanto a la tecnología y lo que estamos usando ahora. Entonces, para presentarles, ¿cómo medimos nosotros estos descensos abruptos del estrato ionosférico, que se llama capa D, no lo dije, que desciende, bueno, dependiendo de la intensidad de la ráfaga, puede descender del orden de los kilómetros. Hay un arreglo que se llama LabNetMex, que es Latin America Very Low Frequency Network México. Nosotros estamos aquí con antenas receptoras en radio. Nosotros recibimos señales de radio de otras antenas que se encuentran en otras partes del mundo. Nosotros estamos aquí, recibiendo en radio desde los 10 hasta los 50 kilohertz. Y distribuidos a lo largo del mundo, hay otras antenas que están emitiendo. Esas antenas son un arreglo que ahora ya no funciona para eso, pero era la comunicación entre militares y submarinos, que lo hacen en esa banda de frecuencias, de 10 a 50 kilohertz. ¿Qué pasa? La onda, cuando es emitida por la antena, en esas frecuencias, bueno, se propaga, pero llega a la ionósfera y la ionósfera funciona como espejo. Entonces rebota, y como la Tierra también es un conductor, vuelve a rebotar así hasta llegar a nosotros que somos los receptores. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros estamos aquí, desde el 2010 estamos funcionando con datos desde el 2010 seguidos. Pero esto no viene, no es que apareció así porque sí, sino que en realidad somos un desglose de un conjunto de antenas mayor que está en América del Sur. Todos estos puntitos blancos corresponden a las mismas antenas que tenemos aquí en el techo del instituto. Bueno, esto pertenece a un proyecto de la Universidad Presbyteriana Mackenzie en San Pablo, Brasil, y ahora estamos nosotros desde el 2010 funcionando conjuntamente con ellos para detectar justamente eso mismo. ¿Qué pasa con esta capa, que es la región D, la que está a 60 kilómetros y cómo se afecta cuando hay una perturbación en el sol? Esto, para que vean, es justamente los corredores, que es lo que testeamos nosotros. Aquí están esas antenas que están emitiendo, estas que están aquí, y nosotros somos los receptores. Entonces, estos son los corredores, ¿sí? Este es el mínimo camino entre los dos puntos, desde el que recibe y el que emite. Y acá es un ejemplo de una de las estaciones que hay en Brasil. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros estamos recibiendo lo que emiten estas estaciones, que están en Australia, estas en Hawái, estas tres en Estados Unidos, de estas ondas que emiten, entre 10 y 50 kilos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que importa para esto, para que les interese un poco a ustedes? Como es una cavidad, ¿sí?, de guía de ondas, tenemos arriba un conductor y abajo también. Entonces, uno puede modelar la propagación de esa onda en la cavidad. A los ingenieros les gusta hablar de cavidad, a mí me gusta hablar de capacitores. ¿Y qué importa cuando uno va a propagar una onda y necesita saber, entre otras cosas, las conductividades del terreno? Porque no es lo mismo que la onda se propague sobre agua salada, que se propague sobre terreno seco, que se propague sobre, no sé, sobre un bosque húmedo, ¿sí? La reflexión de la onda en la parte inferior es diferente. Y eso afecta, bueno, a la hora de la toma de la señal. Esta es una foto del arreglo de antenas, la NA, esto es, bueno, acá parece pequeñito, pero ocupa una península entera, ¿sí? Es lo que transmite, ¿sí?, a los submarinos. Y esto que está acá es un ejemplo de lo que pasa entre el día y la noche, porque, me olvidé de decir, la ionósfera es un sistema complejo, porque aparte tenemos día y noche, ¿no? Es decir, tenemos 12 días de luz, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y resulta ser que la luz del sol, la luz común, sin ráfaga, sin nada, llega a la ionósfera y ioniza. Entonces, de día, hay más ionización que de noche. De día, la ionósfera se encuentra a 60, 70 kilómetros. De noche, como hay menos ionización, sube el techo. Entonces, se encuentra 90 kilómetros, aproximadamente. Y es lo que pasa aquí, este dibujito quiere representar eso. Entonces, esto es de noche, entonces, el estrato D está a 90 kilómetros, más o menos, y de día baja hasta altitudes de 60 kilómetros. ¿Y qué le pasa a la onda reflejada cuando es de día o de noche? A ver, ¿dónde va a recorrer mayor camino, de día o de noche? Si el techo está más arriba, la onda va a recorrer más camino de noche que de día. ¿Se entiende eso? Y eso es lo que nosotros detectamos cuando hay una ráfaga. Cuando hay una ráfaga, hay un exceso de ionización de día. Entonces, ese techo, esa interfase, desciende, no sabemos cuánto, que se puede calcular. Y es lo que nosotros hacemos en periodos, yo les voy a mostrar, ya termino, que sí importa a la hora de la simulación, de la propagación de las ondas, las conductividades y qué tipo de terreno tenemos. También importa el campo geomagnético terrestre, porque afecta la ionósfera. Cuando uno hace modelos y explica cómo es el comportamiento dinámico de estas partículas, arriba necesita saber cómo es el campo magnético. Entonces, yo acá le pongo rápidamente. Todos estos son trabajos que hablan del geomagnetismo terrestre, del dínamo terrestre y cómo lo vinculamos con la ionósfera. Todos estos que están aquí. Y estos son nuestros datos. Esto es algo de octubre de este año, que pasó hace poquito y ya terminé. Esto para que esté aquí es el evento, este es el dato. Esta es la ráfaga, que es una ráfaga X2, fue bastante fuerte. Esta es la foto, así, tal cual, la imagen. Y esto, bueno, es el flujo en rayos X. Una X. Es este piquito de acá. Este piquito de aquí nosotros lo detectamos en nuestros aparatos de esta manera, en nuestras antenas. Así. Y creo... Ah, bueno. ¿Quién queremos ser? ¿Qué queremos hacer? Somos varios los que queremos formar, hacer algo con todo esto porque ya estamos todos así medios perdidos y no estamos juntos canalizando los esfuerzos. Entonces, tenemos por el Instituto de Geofísica, el doctor Héctor Pérez de Tejada. Él trabaja con una ionosonda. Alejandro Lara Sánchez, con el radio observatorio solar del Instituto de Geofísica. La doctora Rocío García está en el tema de formación de niños, ella está en la parte de abajo de la ionosfera. Después está en el centro de geoscientas, Querétaro, Curiquilla, el doctor Román Pérez, con GPS que se pueden utilizar para hacer un conteo de la cantidad de electrones. Y por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tenemos al ingeniero Fernando Gómez, que es el encargado de la ionosonda. Y se acabó. No, yo no lo tomaría tan directamente. Yo siempre digo lo mismo. Si hay siempre con todo hay una relación, pero la relación más pesada entre la ráfaga solar y lo primero que va a haber va a ser la ionosfera. ¿Sí? Con la temperatura y eso yo no me atrevería, no sería tan osada de hacer una relación tan directa. He escuchado también cosas entre las manchas solares, que las manchas solares son regiones de campo magnético muy intenso. Por ahí tenía, a ver, bueno, eso, eso que está aquí, ese puntito es una mancha solar. Son regiones de campo magnético muy intenso y las relacionaban con las precipitaciones en la península de Yucatán. A mí me agarró un infarto cuando yo vi eso. No, es decir, no hay un mecanismo físico. Uno tiene que proponer un mecanismo físico. Justamente, yo quiero proponer algo, es decir, ¿qué pasa con la ionosfera? Que es el primer lugar donde llega esta energía. ¿Y qué le pasa después abajo? Entonces, ahí sí que podemos hablar. Pero hasta ahora, así directo, así no. Yo no me atrevería. No, no. 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 No.